Bienvenidos, buenas tardes y buenas noches, yo soy Yu Dracon, vamos a iniciar ahora, vamos a empezar con Seiya y nos vamos a romper. Hay a poco, si. Si no llegamos hasta él en menos de ocho horas, será demasiado tarde, Saori, digo Atena morirá. ¿Cómo? ¿Atena morirá? Así es mi querido enemigo. Detén esta lucha inútil y déjame pasar a Ioria. Lo siento, pero no puedo. ¡Te lo dije! Tengo que matar a cualquiera que intente cruzar el templo de Leo. Maldita sea, Saori se acerca más a la muerte. Supongo que razonar con a Ioria ahora no sirve de nada. En ese caso usaré mi poder. Para mí eres un villano y voy a luchar con todas mis fuerzas. Ahí te va, ahí les va. Ah, pues bueno, vamos a empezar. Y ya estamos a... prácticamente se acabaron las vacaciones, morros. Una semana y entran. Ah, ya no se pide qué onda que tenía que hacer. No me voy a contener, Ioria. No puedes vencer a un caballero de oro. Eso crees tú. ¡A luchar! ¡Encréntate a los colmillos de león! ¿A qué vienen esos ojos? Es como si su halo hubiera desaparecido de sus ojos. No funcionará conmigo. Lo veo. Eso te pido de juego rápido. Ay, me cazó. Yo lo quería cazar y me terminó cazando. Vamos a ver. Ay, Ioria. Antes serás sabio y valiente. ¡El caballero perfecto! Ahora eres como... un demonio. ¡Te demostraré lo estúpido que fuiste al desafiar a un caballero de oro! ¡Aunque! ¡Meteoro de pecazo! ¡Meteoro de pecazo! ¡Máxima expresión! ¡Al menos debo debilitarlo! ¡Por Shiryu y Shawn! ¡Lo debo! ¡Voy a matarte! ¡Sager! ¿Estás listo para morir? ¡Cometa! ¡Depedazo! ¡No se hará nada conmigo! ¡Lasma relámpago! ¡No te hagan vayas! ¡Sienten los colmillos del león! ¡Maldición! ¡Cometa! ¡Depedazo! ¡Lasma relámpago! ¿Te duele es ella? ¡Cometa! ¡Tienes que contaminar tu dolor! ¡Adiós! Con el cometa de pecazo más grande ¡Gánalo! ¡Ahí está! ¡No puedo perder! ¡Por Athena! ¡Mi Cosmos desaparece! No, pues creo que no Menos con ese tipejo que se pone loco ¡Espero! ¡Ah, sí! ¡Nadie acabará con este gusano! ¡Yo, Casios, tendré este honor! ¡Casio! Yo no me acordaba de Casios ¡Casio! Sin embargo, cambié de idea Procuraré Retenerlo lo más posible Aprovecha Para huir ¡Ay, Ioria! Fue alcanzado por el puño ilusorio ¡Está bajo el influjo del patriarca! El puño ilusorio del patriarca Es una técnica legendaria No volverá a ser el mismo Hasta que No vea morir a alguien ¿Qué? ¡Fuera, Casio! ¡No puedo perder el tiempo con secuaces! ¡No me moveré! ¡No hasta que vuelvas a ser tú mismo! ¡Qué locura! ¡Casio! ¡Casio! Dime ¿Por qué te sacrificaste? ¿Por si no? Sigue sin entenderlo El caballero de Leo No recobrará su sentido común Hasta que No haya matado a alguien con sus manos ¿Y si murieras tú? Aquella a quien yo amo Sufriría demasiado ¿Cómo? No podría soportar verla Sufrir por ti Mucho drama ¿No creen? Para mí Ella es una auténtica Diosa ¡Ayoria! ¡Casio se sacrificó Para que así puedas recuperar la cordura! ¿Qué más necesitas para despertar? ¡Ya! ¡Basta de charla! Sí, ella rompó ¡Ayoria pelea contra el patriarca! Lo atacaré Con algo que lo ayude a recobrar el sentido Quiere que le dé 10 golpes seguidos Debo poder verlos puñetar ¡Sella! ¡No voy a contener! ¡A lucha! ¡Atena! ¡Mi cosmos! Necesito un milagro Solo para un ataque Necesito que mi cosmos Alcance el mismo nivel Que el de Ayoria ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron esto! ¡No hago el poder! ¡No funcionará conmigo! ¡Cómo liberarlo De este control mental! Da igual lo mucho que hayas aumentado tu cosmos ¡Jamás podrás vencerme! ¡Morirás junto a Acacio! ¡Ayoria! ¡Abre los ojos! ¡Ayoria! ¡No! ¡Me paró el golpe! ¡Maldísimo! ¡Ayoria! Mientras viva nunca me rendiré Y no solo porque sea un valiente caballero Sino porque debo recuperar ¡Ayoria! Todavía quieres retorcerte de dolor ¡Lo puedo! ¡Permitirme perder aquí! ¡Cosmos! ¡Esto sea solo! ¡De mi corazón arde con fuerza! ¡Necesito un milagro! ¡Debo poder venir! Sí, la verdad es que sí necesito un milagro ¡Los puñetazos de Ayoria! ¡No funcionará conmigo! ¡Siente los colmillos del león! ¡Sella! ¡Permitirme! 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 ¡No es levántate! ¡Vamos! ¡No te rindas! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡No te rindas ahora! ¡Este es mi cosa! ¡Vamos, vos! ¡Y va a arder! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar una por última vez, chicos! ¡Si no, pues ya! ¡A luchar! ¡Y hasta que te despiertes! ¡Voy a seguir luchando! ¡A la garra! ¡No sabes cuándo rendirte! ¡Lo veré tu alma! ¡Con un solo pensamiento! ¡Ya! ¡Me quiero! ¡El Pegaso! ¡Vaya! ¡No funcionará conmigo! ¡Me quiero! ¡Toma en el Pegaso! ¡Da igual lo mucho que hayas aumentado tu cosmos! ¡No funcionará conmigo! ¡Jamás podrás vencerme! ¡Morirás junto a Cassio! ¡Pegaso! ¡No, me he marcado conmigo! ¡Me quiero en el Pegaso! ¡Muy bien! ¡Pagarás por eso, caballero! ¡No basta para despertarte, lloriado! ¡Sella! ¡Ayoria! ¡Ayoria! ¡Despierta! ¡Eres un león de norma! ¡Lo veo! ¡Vamos a liberarlo de este control mental! ¡Meteoro! ¡De Pegaso! ¡Lasma Relato! ¡Ay! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡Adiós! ¡Meteoro! ¡Meteoro! ¡De Pegaso! ¡La Cometa! ¡De Pegaso! ¡Adiós! ¡Lientos chavos! ¡Ahí estuvo! ¡Has despertado! ¡A Yoria! Bueno, pues vamos a ver qué dice y yo me despido a la siguiente ¡Ese no es todo el poder de mi cosmos! Con el siguiente creo que es No hay que alcancen ni Rangua ni 20 golpes ni modo Vámonos a ver la historia Voy a tratar de quedar en esta parte para no interrumpir ¿Qué hice? ¡Por fin! ¡Vuelves a ser tú! ¡A Yoria! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Ca! ¡Casio! No se murió por ti se murió por China ¡Casio! ¡Ahora eres una estrella! ¡Protegerás a Shaina por siempre! Shaina, no Shaina ¡Seya! ¡Ayoria! Entierra a Casio con los honores que merece No tenemos tiempo Tenemos que ir al templo de Virgo ¡Espera, Seiya! Te daré un consejo Bajo ningún concepto permitas que Shaka abra los ojos Porque cuando abre los ojos toda forma de vida que hay queda destruida Creo que era al revés Primero era El otro tipo Bueno, pues ya desbloqueé Bueno, chavos Ya seguiremos pegando Voy a probar con Camus después con con Shiro Buenas tardes Buenos días Buenas noches Nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!